Ahorita regreso Si no pone nada, se va a poner un automático Exacto 1, 2, 3, 4, 5 Ufff, ¿está bien? Complicadita lo que me dio la foto La primera no sale la opción de rellenar ahora Recuerden no hacer la idea en voz alta Acá hay una frase Y esa frase la tengo que dibujar Sí, exacto Vale, 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 vamos a ver Qué pixi Vamos a ver Es demasiado raro que no había saludado al Piro Por mi así ya estamos contados, ¿no? Y vamos a entablar una conversación mentalmente, bro Pero fíjense, el Olimpo es más abandonado ¿Cuándo me da vida? Hicimos hombros ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, qué malo estoy dibujando A mí la opción que había antes de rellenar Los fondos Es un montón ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde es eso? Eso me ayudaría bastante, ¿verdad? No hay, ese es el problema, que no hay No hay, ese es el problema No hay, ese es el problema Y es tan triste Tengo que pintar, pero esta madre se está borrbada, no sé cómo Eh Acá hay tiempo, ¿no? Cuando la mayoría le den listo El contador va a... La madre A ver Vamos a ver Vamos a ver Víjense Quién está haciendo mi reemplazo? Me vengo en el que puku Hasta abajo ¿Quién le diré? Vale Vale, yo creo que ya terminé Creo Creo. ¿Quién termina ya? No, no, todavía no. No, todavía no, yo no. A ver esto, cojones. ¿Quién termina? Gracias por ver el video. 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 ¿Es una película o algo? ¿Es Pedro Castillo? 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 ¿Me sirve? Eh, ok, Elvira Yo tampoco, no le veo sentido la verdad No, ajá, es que ese vino, o sea, le pierde la mentera Porque en teoría usted tenía que salir en blanco Y vos, este, usar la frase de arriba para dibujarlo Si, vamos a ver todo el segundo Creo que el modo va a deber Este dibujo es de Aníbal, suelo de verlo ¿Por qué? Un buen dibujante solo Ya, ya, ya está Gracias. Eh, bueno. A ver, ya le doy ok. ¿Coño? La otra forma de desaparecer la imagen de Nintendo. No, de ese modo creo que se cambió, se cambió algo raro y no. ¿Quién se culte? No, que saca el tiempo. Eh, yo he escrito, no sé, he escrito, creo que no debías haber escrito, pero bueno, he escrito. Muy bueno chicos, como les decía. ¿Ya, Tony? ¿Estudiaraste para el examen de matemáticas? Este, güey, no mames, estamos en escuela privada, güey. Todo el mundo sabe que aquí pagamos para pasar lógica. Sí, es cierto. Cierto. Tomaremos. ¿Qué es esto, men? Madre huevo, eh. ¿Qué es esto, bro? ¿Esto es el virus, de seguro? Eh... ¿Modo delfín? A ver, no sé, men. ¿Qué es esto, men? ¿Modo delfín? Me dije cosa impresionante. No, güey. No sé. No sé. No entiendo, men. ¿Qué es esto? No entiendo, men. ¿Qué es esto? Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Algo se desagustó aquí. No, este lo va a tener que mejorar, lo va a tener que mejorar. ¿Quién putas hizo esto? Me quedó en la mierda, men. Eh... ¿Qué se hace ahorita? No sé, no entiendo, men. El mismo dibujo del que está de fondo. ¿El mismo? ¿Cómo está de fondo? Porque a mí me ha quedado uno en la mierda. Ah... Ok. Sí, sí. Voy viendo. Listo. Ya. ¿Está bien? Este más de 5.5, recién acabo de empezar. No le parejo con este. Está bien. Empecé atrasado. Este... Más de 200 puntos. Esto está en... Sí, pero esto está en... La primera mitad ya se acabó, pero... Por eso están en descanso. Ah, recién primer tiempo. Primera mitad. Ya se me quedó con del partner. Pártico. A mi casa. Aquí también es... Aquí también es... Aquí también... ¿Cuánto dice que dice que es... Menos de 250 por 250. Este y es todo con el tercer tiempo. Terminando. Vamos a ver aquí. Eh, puedo poner aquí un baloncito. Ahí está. Ay, ¿qué partidos tiene la abogación? ¿Qué partidos tiene la abogación? ¿Está haciendo un portugués? ¿Se está viendo las repas? ¿Se le puede decir más por eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe que chiste que hizo para recuperar? ¿Qué es eso? ¡No, estamos jugando! ¿Qué mierda? Ya ve a este... A ver que este es el punto de trecho y si que esta mierda el dibujo Este es el meme Si tengas la idea Vale, yo creo que ya esta el dibujo Me sirve, me sirve Creo que cuando este virus le da A Reddy el juego ya piensa que todo es amor Acá dice que 3 personas de 6 ya estan listas Osea yo fui la tercera persona El señor acabó el que ellos Bueno... Eh... Muy bien La verdad es que tiene la vibruelta No Vamos Ya, pero vamos a ver que tal Vamos a ver las cagadas Este es mi prueba, ¿no? Este es mi prueba, ¿verdad? Este es mi prueba, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Album de Ulises Un borracho frente a la iglesia Un borracho frente a la iglesia Vale, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Tirado en la cuneta No No pongas cosas Aja Ahogamiento No, 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 no Te vas a traerlo, te vas a sacarle Que jamás Si Me sirve, me sirve y eso es lo que pasa cuando alguien borracho se va al trunco pelotas de fútbol una blanca y una negra bueno pelotas amstrong llegando a la luna la bandera de paraguay en la luna a la derecha el primer paraguayo búfalo ruso cargando y esa bandera de rusia la 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 bandera de rusia yiento eso es secretismo qué es yo creo que es que te sale todo en negro y es que no ves lo que es lo que es lo que está pasando yo creo que que va replicando lo que había. El clásico pone entonces. O normal entonces. Clásico. Y aquí lo va a poner. Vamos. Verden, ideas fáciles. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Sí, pero ideas fáciles. Vamos a ver. Oh, ahora sí. Ah, mirá, sale la opción de rellenar. Me sirve. No sé ni qué le hice, pero... ¿Cómo rellenar? O sea, ¿te fijas el barrilito que está a la derecha? Si vos dibujas un círculo, por ejemplo, con lápiz, luego le das al barrilito ese y te lo colorea. Solo que está en el círculo. Ah, sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. No sé dónde te sirve para hacer fondos, para colorear a la gente, para que tus dibujos tengan más sentido. Ahora desde entonces, hambre está a nacer sobres. Qué bendicieron. Ahora será el dibujo más decente. O sea, el dibujo más decente. No sé cómo rellenar, No sé cómo rellenar. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 vale la mierda la mierda y 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 solo sin cierres adiós burra por qué las personas que vivían aquí fueran peores de niños pero los quiero no me pueden entonces y espero que no le importe pueden hacer dos papeles en la corte o a ti que se relacionan en la corte prometo que no volveré a abundar de nuestra mitad no 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 morido moricio suicidio en la tirolina bueno está la palabra suicidio no 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 sí suicidio feliz ornitónico es presidente de israel dios mío eso no me ha llegado a mí es el sombra nadie nadie porque buscaba madre 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 que que por 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 ¿Por qué? O sea... Le hubiera dibujado su gorrita, güey. Su gorrita, le hubiera dibujado, güey. Su gorrita. O sea... Un ornitorrinco. Israel, panamado. Me quiere hablar con mi buqueta. Maybal, Maybal. Maybal, Maybal. Ah, mirá, creo que es un morgueo mío. Piramides de Giza. ¿Piramides de Giza, pendejo? ¡Ey! ¡No, mirá! ¡Dice Giza, tu mamá arriba, güey! Vale, sí, está bien. Están ahí las primeras. Pero aquí a mi mosaica también. Más recién, al primer tiempo. El único que llegó bien. Sí. El suicidio también, suicidio. Suicidio. No, y el del cerdo. El cerdo al menos llegó el cerdo al final. Sí, también. El cerdo al menos. Ser tu mamá. El cerdo al menos. Padre, lo del ornitorrinco presidente de Israel. Qué bien dibujar el Stanley que yo. Yo... Tengo tal... ¿Cuál era puesto? Ornitorrinco judío. Ve. O sea... O sea... ¿Quién es que nos podemos hacer una temática? No sé... Sí, creo. Está libre, ¿quién? Esta va a ser mi última edad, chico. Esta va a ser mi última edad. Así que, bueno, quiero. Libre, entonces. Libre, libre, libre. Nah, le quitan lo divertido de la vida. Vamos a ver. Cualquiera, ¿verdad? Libre? Sí, libre, libre. Vale, vale, vale. Sí, vale. Vale, ya estoy. Ya está, ya está, ya está, ya está el río. 57. Sí, sí, pero va a ser tipo... ¿Cuánto segundo? Ya, no, ya terminó. Está en un espacio. ¿Tení bien la de cuatro? ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí. Sonido. 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 86 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es Wario? Mario de Mario Bros No, no, es con W No sé qué es eso ¿Quién es con W? ¿Quién es Wario? El malo de Mario Bros El amarillo El amarillo Eh... Ok Sí, pero solamente con Mario Bros Y no con otros personajes No, calma en Google, wey Es el malo, no es malévolo Sí, 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 sí Es lo que hagan A ver, va a ver A ver qué puedo hacer ¿Qué? Escucha, Simpson No, 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 no No, 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 no No, 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 no F*** Uy, ahí estuvo Él le dio listo ya Uff Echenle cada nájalo, tío, brujo Ey, no los hagas de palito Uy, yo de palito estoy haciendo De palito De palito Y en artísticas de los paisajes dibujaba Un arbolito y un sol Y un sol Ya tenía el día ahí Puro, tío, ese Hey, Chuex se la echaba, ah Come on Están en la puerta Uy, bueno Están en la puerta Uy, bueno Uy, bueno Ahí están en la puerta Ah, la que te daba un dólar Cuento de dólares Nada, no me Ah, está pésimo, no yo juro Está pésimo, no yo juro Está pésimo, no yo juro No, no No, no, no No, no Hoy sería el segundo El segundo El segundo El segundo Voy a buscarlo en internet Porque no No, no No, con el virus se va a dañar esa Esa No, es porque es buena combinada No, está Está muy difícil, bro Para iluminar todas las cuatro Se me hagan una No, no, no No No, no Y ahora si pierdes todas Se pierdes cuatro dólares Eso es el día, pues Cuatro Gracias Gracias Gracias. y 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 que se tenga aplicación para ver mensaje borrado yo así que nadie puede hacer eso el y y y y y el virus toutes va a estar gefrande tiene wario si estoy en google estoy viendo una serie de wario a ver quién es ¿Qué es esto? El virus está Más del emulador de Mario 64 Para ver si tiene Wario Si Wario es cultura general, no sé cómo es que no sabe Sí, pero dibujarlo Dibujarlo, ¿no? Tienen que ser Ya a la verga, ¿no? A la verga, a la verga Bueno, ya saben que el dibujo mierda es el de virus Démosle Sí, sí, sí What the fuck ¿Qué es esto, man? Pero por favor Un poquito de por favor ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? ¿Cómo se llama esto? ¿El qué? O sea, para que lo entiendan todos ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ngelo En serio, no se llenó el cabrón que... Para. Y la cosa sale. Bueno, papá dijo que no llamara cata perros, pero capaz dijo algo sobre gaves de prensa. Gracias. 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 El mío es un ser que ha creado algo que salió del infierno Yo De los que estamos aquí solo Pigercho es el internacional o también hay otro No, el virus y Alexander Todo Yo soy de Puerto Rico De Puerto Rico Bueno, creo que hay cuatro, le doy ya No Give me one moment No Va, suficiente No, que la frase que viene va a ser la última Yo soy Yo creo una vomición Soy locazo F*** Ahora sí Ahí está No No Qué cojones Qué es eso Qué miedo es esto, brother Alguien va a tener que explicar Este dibujo Jumen El contexto es mía Pero como les digo La idea era loca La idea no No ¿Qué? 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 ¿De casualidad ustedes en su país usan la palabra Pajero? Si ¿Pero para qué? ¿Lo usan para describir al dibujo? ¿Qué significa? No, para ver, es una persona que le gusta más nociarse Me pone en duda Hay que culturalizar a esta gente, güo Es que cuando veas el dibujo me vas a entender, bro Que ni yo lo entendí, bro Siento que me van a puntear por cuando es con el cuadro de mi Fuck, estoy complicando por algo tan simple Es raro que piensen esas cosas viendo los Simpsons Los Simpsons son del demonio Apu se va de los Simpsons Apu se va de los Simpsons Ahí está ya mi dibujo Memes que terminaron bien Olvidado Puta, qué rico, eh Puta, qué rico, eh Qué rica cola Qué lica cola, eh ¿Sabían qué se me es peruano? El de... Puta, qué rico, eh ¿Qué se siente tener una figura pública, sí? Hermano, ya estamos acostumbrados, ¿no? ¿Ustedes conocen a la Tigresa del Oriente? No, claro ¿A Laura Oso conocen? ¿O a Tongo? Para mí no, para no Nosotros solo conocemos a la Corazón Bellos ¿Ustedes han escuchado la canción Dura Dos Horas? Dura Dos Horas, haciéndolo bien rico Ustedes tienen todo eso, pero nosotros tenemos a una salvadoreña que subió Bad Bunny a sus historias Más que eso no puede hablar ¡Coma, mierda, qué vergüenza! Voy a llegar un mensaje de, según él Qué vergüenza El gerente regional de Mercado Libre que me está ofreciendo un trabajo de 300 dólares al día O sea, no, no, es así Es estafa, o sea Es estafa, pero Por eso le escribí O sea, yo le dije La sorpresa es que es que yo soy el on-move Y se quiebre en el hotel Y cuando me suelen caer cosas así de Tipo estafa, son bolivianos, güey Eh, ¿quién da ahí? Eh, su prefijo es más 91 Oye El garto es boliviano Vállate, maje, puta Qué llico, eh Qué llico, eh Es de la India, me sale el tema Yo no conozco el mar, maje Además que me salió un dibujo del mar, me puse triste Ay, jajaja No solamente eso, se me reputearon los estafados Qué merda, maje Es tú, dulces Después que toda la puta semana escriben unos manes de que Ay, es que somos el banco Para activar su tarjeta de crédito Necesitamos que nos digan los números de atrás Yo sí Es que, señora Que no le voy a dar nada Seguiría, ¿sí? Y dice Pero verá Es que si usted no me da Y le digo Ya, a ver ¿Por qué tú piensas que soy bruto? Es que lo puedes El mismo man me llamaba Y se identificaba con otro Eran como tres personas diferentes Pero eran la misma Eran las mismas voces Y se identificaron como Por quince personas diferentes Dale, es un número falso Y ya el problema resuelto ¿Qué número falso? Ellos tenían mi número verdadero Me estaban llamando al teléfono Pero el número falso es la tarjeta Pues sí Oye, es un genio Nunca se me ocurrió Al final los porqué Ay, no Dios mío Jesucristo Dame esa Y te vas fijando Que de casualidad Sale que es un Hombre verdadero Y la cuento Y es la mía Para no joder Y es la mía Sustos Que dan gusto Solivan Yo creo que ya estoy Bueno, yo No sé si se va a entender Pero bueno Demole, demole, demole Ya está Vamos a ver Vamos a ver qué picks Vamos a ver qué picks Sí, sí, sí Pero hay un hecho cosas buenas A mí el último dibujo Me parece que Wario en una discoteca Esa Oly se tú Eres el pendejo Que hizo eso Hay una W en su gorra Men, cómo no vas a ver Yo cómo Crees que va a haber Eres en 10 segundos Cuánto por él Cuánto por él ¿Qué es eso? ¿Qué es? No es no No he visto Futurama No El ales No, un hombre de cultura No, un hombre de Muñeco Voodoo Las olas del mar Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Qué bendición Él está listo Voy a dibujar No, es que yo creo Que fue agustable Qué puta Cuéntame con pincel Concierto vacío A ver qué picks Eso no me digo a mí A mí no me digo Concierto ¿Qué? Zack Bunny No Ahí se perdió creo yo Así me voy a poner Un conejo llorando Un conejo llorando Bueno Lo de conejo Ahí va Ahí está Yo lo puse Se parece a mi conejo El siguiente creo que es El siguiente Como que es Richard Watkinson De Gumball Vale Que miras bobo Que miras bobo Esto es fácil Esto es fácil Para allá Para allá Anda para allá Bobo Exacto Exacto Este está bueno Que es mejor Que miras bobo 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 Tiene nariz Que retina Cuántas copas de leche Está bien Está bien Está bien Gorila jalándose la banana No Eso es Eso Un vato jalando la maforca No quería ser específico Jalandose el ganso en el baño El del gorila Estaba bien El del gorila Estaba bien Es que lo que pasa es que yo no sabía que era gorila Doctor loco Doctor loco He visto un dibujo bien travieso hermano Un dibujo bien travieso por ahí Cientifico loco ¿Por qué? Le he hecho la cara ¿Qué? 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 ¿Por qué tiene patas? ¿Qué? 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 Tiene cinco patas Pero no entiendo el dibujo de Tlercho Yo tampoco Es que es eso Mira, espérense Yo solo tengo una cosa para Tlercho El que tiene hambre En pan piensa Acción fuerte Por eso nos metieron el trabajo A la verga Si lo tengo que hacer Pero no entiendo el trabajo